De la carta del apóstol San Pablo a los felipenses, Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que había aferrarse a las pregonativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia incluso, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó al nombre que está sobre todo nombre, para que lleve el nombre de Jesús, y sobre todo se dobleguen las rodillas, en el cielo y en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Nos alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presten oído las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios los hacía morir, los buscaban, y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. De pie. Aleluya. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Cuando ustedes ven una cruz, ¿qué les recuerda? A ver, díganmelo rápido. Cuando la ven, cuando ven la cruz, ¿qué pasa en su corazón, en su mente, en sus ojos? ¿Qué sienten? ¿Qué ven en la cruz? Vemos a Cristo, ¿no? Aunque no esté Cristo ahí, a lo mejor, a lo mejor sea una cruz nomás así parejita, vemos a Cristo. Luego, ¿qué más pasa por su mente cuando ven la cruz ustedes? ¿Qué sienten? ¿Habrá quien sienta tristeza por lo que implicó la cruz? Yo, cuando veo la cruz, a mí me da mucha seguridad la cruz y me da mucha emoción. Por ejemplo, cuando yo voy llegando a algún pueblo de México, o de Perú, o de Bolivia, o de Colombia, o de cualquier país casi de América, cuando voy llegando a un pueblo, sobre todo si el pueblo está, por ejemplo, abajo, y vamos bajando en la carretera, o vamos subiendo, siempre, 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 lo primero que veo en mis ojos es un templo, una cúpula, una torre, un campanario, y en la punta de la torre, en la punta del campanario, una cruz, de piedra, de madera, de fierro, de cristal. Y yo digo, este pueblo, este pueblo cree en Cristo. Me da mucho gusto, porque veo la cruz y me acuerdo de Cristo. Y digo, este pueblo tiene un templo donde está Cristo. Y eso a mí me da mucha seguridad. Digo, en este pueblo hay gente más buena que mala. Porque en todos los pueblos hay gente mala, pero cuando vemos un templo en un pueblo, digo, aquí hay gente buena que respeta, que ama a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón. A lo mejor no toda, pero sí mucha. Y les voy a decir algo, cuando he podido ir al oriente del mundo, allá, a los países musulmanes, o los países donde he podido estar, me han tocado muchos pueblos y ciudades donde no veo ninguna iglesia. Y no veo ninguna cruz. Y me da mucha tristeza. Digo, aquí no han conocido a Cristo. Nadie se los ha anunciado. ¿Por qué? Porque la cruz es el signo del cristiano. Así hay un canto que dice, ¿no? La cruz, el signo del cristiano. Un signo es, según la lengua española, es aquello que nos remonta a una realidad. Un signo. Que nos explica o nos habla de otra manera, no con palabras, de una realidad que no podemos ver, pero que allí está. Entonces, siempre que ustedes vean una cruz, debe de darles esperanza, alegría, no tristeza. Claro, bueno, sí nos da tristeza porque obviamente en una cruz se cometió una de las injusticias más grandes que la sociedad ha cometido, que fue matar a un inocente y que fue matar al Mesías, al Hijo de Dios mismo. Eso sí nos da tristeza. Pero también la cruz nos recuerda la esperanza, nos recuerda que a veces nuestros sufrimientos son fuertes, pero no mayores a Cristo. Yo cuando me toca alguna señora o señor de esos que se quejan de todo, si los conocen, que dicen, es que yo tengo muchos problemas. Ay, es que mis hijos y ay, es que mi hermana. Y fíjese que yo, que quiere, ay, padre, deme un consejo. Y ya cuando le dije todos los consejos sabidos y por haber, hay personas que les da unos consejos, pero no quieren esos consejos, yo no sé qué quieren. ¿No les ha pasado a ustedes alguna señora que platica y platica y platica? Ya le dijeron, mira, reza, mira, pídele, mira, platica, mira. No, ya lo hice, eso, ya lo hice, no, ya lo hice. Bueno, pues entonces, pues ya no tengo consejos que darte. Ya te los di todos los consejos sabidos y por haber. Cuando me tocan a mí esas personas muy necias, hombres y mujeres, le digo, mire señor, vaya a la iglesia y ahí al lado derecho está un Cristo muy grande. Véalo a Cristo. Pero ya lo vi, no, véalo bien. Siéntese, véalo y vea lo que él sufrió y vea lo que usted está sufriendo. Yo a usted lo veo muy aquí bañadito, cambiadito. Ya comió, ¿verdad? Sí, ya comí. Este, y tiene su familia. Pues sí, padre, tenemos problemas, pero ahí vamos. Bueno, yo lo vi que llegó en su carrito, que está más bueno que el mío. Ah, entonces le dije, ¿usted cree que se parecen sus problemas a los de Cristo? Vea la cruz de Cristo y vea lo que él pasó ahí. A lo que yo quiero llegar, señores, es que la cruz, la cruz es un signo profundamente espiritual que aparte de que nos hace remontarnos a la vida de Cristo, también nos da esperanza. Porque, ¿ustedes qué sienten cuando ven a una señora que lleva colgada una cruz? A ver, díganme. Y ven a otra que trae colgada una piedra amarilla para el dinero. Y luego llega otra con una piedra roja, ¿eh? Para el amor, anda buscando galán. ¿Eh? Y luego llega una muchacha con una luna aquí, una lunita. Y llega un muchacho con un medio corazoncito. Pero, ¿quién les da más confianza? La que trae piedras y otras cosas que no quiero decir. Cuando ustedes llegan a un negocio y ven a una persona que trae colgado ahí una cosa bien fea, ¿sí saben lo que quiero decir? ¿Sí les da confianza a ustedes? A mí, a mí me dice mucho lo que una persona trae colgada en su cuello. Cuando veo a una persona que trae un corazoncito, una piedrita, pues digo, bueno, pues está niño, anda enamoradito todavía. Pero cuando yo llega a una persona o veo a una persona que vende o algo, o que está en la calle y la veo con una cruz o con un rosario colgado, con una crucecita, yo digo, esta señora, yo no sé si sea buena, pero por lo menos trae una cruz. Entonces, quiere decir que esta persona conoce a Cristo. Conoce a Cristo y yo creo que no ha de ser tan mala, ¿verdad? Le voy a saludar. Buenos días, señora. ¿Qué vende? Ay, joven, buenos días. Qué bueno que me saludan. Todos me compran, pero nadie me saluda. Me cayó bien. A mí me ha pasado que me dice mucho eso la gente. ¿Por qué será? Porque ya nadie saluda. ¿Va que ya nadie saluda? Es muy triste eso. Es muy lamentable. No debemos de perder la capacidad de saludarnos. Cuando uno llega a un negocio, aunque uno llegue a comprar, uno tiene que saludar. Ey, todo, toda persona que vaya a comprar, usted salude. Y usted, señora o señor idiático, el que vende, responda el saludo. Ah, cómo me molesta a mí. Yo donde llego y no saludan, no les compro. Me da mucho coraje que sean así las personas de maleducadas. Yo llego y digo, buenos días. ¿Qué va a querer? No, pues nada. Así no se responde. Se responde, buenos días, señor. ¿Qué le voy? ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? Estoy para servirle. ¿Verdad que sí? ¿Qué diferente o no? No, qué diferente. Y yo cuando veo a una persona que trae una cruz colgadita, yo pienso y digo, ay, mira, este piensa como yo, o es cristiano. Es que, ambos, yo creo que ha de ser una persona de bien. Y sí, casi, me he llevado sorpresas. No falta alguna lunática desquiciada que anda con una cruz. Pero, pues, se le va el avión, ¿verdad? Y no falta algún viejo borracho sinvergüenza que anda haciendo daño y trae una cruz colgada. Pero la mayoría de los que traen una cruz, a mí me dan muy buena espina. Me dan muy buena espina. No sé a ustedes. ¿Sí? Y hasta uno saluda y dice, ¿cómo está, joven? Oiga, qué gusto verlo. ¿Cómo es? Y, oiga, ¿y usted va a misa? Sí, sí, voy a misa. Me gusta ir a mi parroquia. Ah, muy bien. Nos entendemos. Qué bueno que vaya usted y crea en Dios. Así que, hermanos, oigan, cuando vayan a regalarle una cosa a su mamá, vayan a una joyería y compren una cruz. Cómprensela. A la novia díganle, mira, tú y yo nos amamos, pero ¿para qué te doy corazoncitos? Mejor te compré una cruz y yo otra iguales. ¿Cómo ves, eh? Vamos a andar los dos cruzados así bien. Ponte tu crucecita y yo me pongo la mía. Y la cruz nos cuida. La cruz nos cuida. Yo quiero aplaudirle mucho a los señores mayores y señoras mayores de estos pueblos. Miren, algo que hacía la gente mayor antes y que hoy no hacen muchos jóvenes es poner cruces en la entrada de su casa y poner cruces en los cerros. Les voy a hacer una pregunta aquí en La Mojonera. Es muy fácil esta pregunta. A ver, ¿por qué la gente de La Mojonera pone cruces en los cerros? ¿Alguien me puede decir? Yo sí sé, pero quiero que ustedes me digan. Quiero escucharlo. ¿Para qué? Para que cuiden. Número dos, ¿para qué ponen cruces en los cerros? Para que nos protejan. ¿Para qué más ponen las cruces en los cerros? Para pedir la lluvia. ¿O no es así? Sí. Y miren que esto tiene resultados. Yo aquí en La Mojonera, Topiltepe, Pochagüisco y Acatlán, hoy mucha gente sube, otros bajan, suben, llevan flores, otros traen cruces, otros etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en muchos lugares de México, antes había cruces en las puntas de los cerros. Hoy ya ni siquiera la traen colgada, menos van a subir a una cruz al cerro. Señores, ¿ustedes creen que una cruz no tiene un poder espiritual muy grande para detener tempestades? Sí, sí la tiene. Sí tiene el poder para detener tempestades. Así que allá donde ustedes viven, si su abuelito, usted señora a la que me está viendo, o su abuela, eran fervorosos enamorados de la Santa Cruz, hoy usted vaya a la casa de ellos y adorne aquella cruz que ellos adornaban. Agarre esa cruz o manden a hacer una cruz y pónganla en la punta de aquel cerro que les pertenece. Usted es la dueña de ese cerro, mande a hacer una cruz grandota, gaste su dinero en eso, suba la cruz, llévela con devoción y dígale, Señor, pongo esta cruz en tu nombre para que nos protejas. Así como tú nos diste vida, le diste sentido a mi existencia en una cruz, o nosotros hoy como familia ponemos esta cruz en este cerro. Ustedes han ido a alguna ciudad como la Ciudad de México, Tenochtitlán, que es muy antigua en el centro, todo lo que es la calle de Tacuba, todas esas calles del centro de la ciudad, igual en Guadalajara, igual en Querétaro, en Guanajuato, en muchas ciudades de México, las casonas antiguas tenían una cruz en la puerta, en cantera. Vayan ustedes a algunas ciudades, en las esquinas ponían una cruz, ahí en la misma casa. Y uno dice, mira qué bonita se ve la cruz. La gente la ponía y era bella, pero no solamente la ponían por bella, la ponían para pedir a Dios protección. ¿Sí? Y la Santa Cruz se va a convertir en el símbolo más importante y más grande que tiene la iglesia y que tenemos todos los cristianos. Yo me da tanto gusto ver en la punta de los templos una cruz, o dos, o tres, o diez cruces. Me da tanto gusto ver eso que me llena de emoción saber que mucha gente tiene la cruz. No porque la cruz en sí misma tenga algo. La cruz es grande porque en la cruz murió nuestro Salvador. Porque en la cruz nuestro Salvador nos dio redención, nos dio salvación, nos dio entendimiento, le dio sentido a nuestra existencia. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, ¿qué sentido tendría esta vida? Qué horror, qué pavor, qué miedo. Vivir para morir. Vivir pensando en la muerte. Cristo le vino a dar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestros problemas, al decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. La cruz de los problemas, de las dificultades, de las cosas que a veces uno no quiere, pero le llegan. Las enfermedades, las dolencias, las carencias, las tristezas, la soledad, que aunque uno no quiera, llega a eso. Entonces, cuando uno ve un Cristo, uno dice, pues si mi Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, sufrió, pues ahora a mí que me espera. Señor, dame fuerzas para abrazar esta cruz y para seguirte a pesar de todo. Así que, muchas felicidades a la gente que tiene una cruz arriba de su cama. ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes tiene una cruz en su cabecera? Antes mucha gente tenía una cruz arriba de su cama. Un Cristo. Otros tenían una cruz arriba de la puerta de su casa, de cantera, de madera. Y no se digan los cerros. Síganlas poniendo, por favor. No dejen de ponerlas. Yo espero muy pronto tenerles una sorpresa en referencia de la Santa Cruz. Yo soy un apasionado de la Santa Cruz. Me encanta la Santa Cruz. Me recuerda mucho a mi Señor Jesucristo y me recuerda mucho mis problemas, mis dificultades. Felicito mucho a las personas que suben cruces a los cerros. Síganlo haciendo, por favor. Síganlo haciendo, porque sé que lo hacen con mucha fe, confiando en Dios, pidiéndole a Dios lluvia, protección, que no sucedan terremotos, que no se nos venga el cerro encima. Síganlo haciendo, que Dios ve su obra y la fe que le tienen a Él. Porque la fe de las personas no es tanto a la cruz, no es tanto a unas tablas pegadas, sino a Cristo, que estuvo y bendijo la cruz. ¿Se imaginan la sangre de Cristo en la cruz? ¿Cómo no la iba a bendecir si ahí se derramó la sangre de Jesús? En una cruz, en dos maderos clavados. ¿Por qué celebramos el 3 de mayo la Santa Cruz? Les voy a decir. Hay una mujer muy famosa que es una santa que ustedes le llevan a los muertos aquí en La Monera. Yo no sé por qué la llevan, pero voy a investigar eso. No sé por qué la llevan, pero es muy famosa. Ya les dije el nombre. Díganme el nombre de esa santa que llevan a los muertos. Santa Elena de la cruz. Es una mujer muy guapa, era romana, que tiene una cruz hacia un lado. ¿Se han visto la imagen de la cruz con Santa Elena? ¿No? Y Santa Elena va a ser una mujer muy poderosa, madre de Constantino, que era emperador del Imperio Romano, y le va a decir a su hijo, a ver, mi chulo, venga para acá, mi hijo, mire, me voy a ir yo a Jerusalén y voy a buscar todas las reliquias de Cristo. Entonces, Santa Elena fue, encontró el Santo Sepulcro, va a edificar la Basílica del Santo Sepulcro, que en ese tiempo se llamó la Basílica de la Resurrección de Cristo, va a edificar la Iglesia de Belén, que es la Iglesia de la Natividad de Cristo, donde nació Cristo en la gruta, Santa Elena va a mandar a ser la Iglesia de la Natividad. y luego, todavía, Santa Elena va a encontrar los clavos de la cruz, la corona de espinas, pero lo más impactante, abajo de lo que hoy es el Santo Sepulcro, va a encontrar una cueva donde estaba escondida, dice así, la Vera Cruz, la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Vera Cruz viene de veritas, veritas, que quiere decir verdad, por eso, el estado de Vera Cruz, le mandamos un saludo, tiene un nombre muy hermoso porque es la Vera Cruz, la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Santa Elena, según la historia, va a encontrar en una cuevita, en una gruta de lo que hoy es el Santo Sepulcro, la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué día? Un 3 de mayo. Por eso, los 3 de mayo recordamos el hallazgo de la Santa Cruz, el hallazgo de la Santa Cruz. ¿Por qué celebramos los albañiles? Porque los albañiles andan en las alturas y también ponen su cruz pidiéndole que los proteja, que no se les vaya a venir una barda encima o se vayan a clavar una varilla. Esa es la razón por la que los celebramos hoy los albañiles también. Pues un saludo a todos ustedes señores, ojalá pongan una cruz en su casa del material que quieran y que se vea. Porque yo cuando veo en una casa una cruz allá afuera o en la azotea digo, ah, estos son católicos. porque los protestantes no quieren cruces ni quieren vírgenes ni quieren santos ni quieren nada, no quieren nada, no más ni ellos se quieren yo creo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no les gusta nada? Son muy raros peleando siempre. Ustedes no hagan caso, pongan su cruz y cuando les lleguen mis primos los protestantes a saludarlos diganles, mira primo que no ves que tengo aquí la cruz. No primo, no, 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 mira, la pongo para que no te arrimes. Aquí somos católicos y somos felices y amamos a la Santa Cruz. Sigue tu camino. Nosotros respetamos tu fe, tú respétala de nosotros. Sé feliz y déjanos a nosotros amar a Cristo y a la Santa Cruz. Que así sea.